¿Qué tal? Tarde noche de domingo, gusto saludarles. Ha terminado la fase de clasificación, 22 jornadas, un puntero final, un ganador de la fase en el caso de comunicaciones, vencedor 2 a 0 de Xelajú, como para hacer la prolongación de lo que fue Xelajú durante todo el certamen. Ahí tienen ustedes la tabla de posiciones que han publicado los colegas de Guatefútbol y que tiene precisamente a los blancos con esos 41 puntos. Luego quedó municipal con 40. Tercer lugar confirmado por su victoria resonante 4 a 0 Huastatoya sobre Cobán Imperial. Luego una cuarta ubicación de la formación de Antigua y así bajando en el orden con Cobán con la formación que a la larga terminó en el octavo sitio que es la escuadra de Santa Lucía y las llaves que se forman empezando por las comunicaciones con Santa Lucía. Pero las otras, José Pablo, al saludarte y en sí el desenlace que he tenido apenas 11 goles y 4 de ellos fueron el David Cordón y Chos, pues ¿cuál es la que más a esta altura te llama la atención? ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Pues han finalizado las 22 jornadas de la Liga Nacional y esto nos ha dejado un panorama un poco diferente al habitual. Un Iztapa que no se logra meter, una nueva concesión y un Zororá que son oficialmente los descendidos, que ya se sabía desde jornadas antes, ¿verdad? Pero se tuvo ese último partido de manera oficial, que me daba la atención que arrancó después. No entiendo el por qué, Gustavo, pero arrancó después. Y a mí en lo particular me parece que la llave más competitiva será la antigua Huastatoya, ¿verdad? Pero pienso que, sin duda alguna, esa es la de mayor nivel. También me gusta la de Cobán-Malacateco, pero creo que Cobán, pobre Cobán, un esfuerzo, arrancó muy bien, pero se ha caído el equipo de Sebastián Vini. Claro que puede regresar en esta instancia, pero no sé contra Malacateco que tan bien le pueda ir. Es que Malacateco lo ha venido haciendo bastante bien. Aunque su racha terminó hoy en 7 partidos sin ganar. Sí. Tiene que levantar. Tiene que levantar el equipo, pero me parece que hay cierta esperanza. O sea, es cierto, se ha ido un Enzo Herrera, que ha sido clave y ha sido importante lo derrotó en el torneo pasado. Pero ahora ha estado un Darwin Long que ha aparecido, Gustavo. Hizo dos, pero sobre todo Diego Ávila, que hizo tres. Diego Ávila también ha tenido cuota de gol y eso es importante para el equipo de Malacatán. Pero en los otros partidos, Gustavo, la otra llave me parece que la de Municipal La Chuapa puede ser también dura. Yo no veo tan sencillo, tan fácil para Municipal. O sea, de hecho, hoy lo hemos plasmado en ese 0 a 0, es cierto, con un equipo B. Porque así tuvo que jugar, obligado, para poder llegar a los mil minutos. Mil doscientos minutos, mejor dicho. Pero, de igual manera, Gustavo, creo que para la formación de Chuapa es un sueño ya estar en esa instancia. O sea, no se lo imaginaban tanto tiempo que estuvieron peleando el descenso y que último lograron resolverlo bastante bien. Y finalmente se logran meter a la siguiente instancia y ahora le toca a un Municipal. Un Municipal que ya le lograron ganar el Galtrego, ¿verdad? Hay que mencionarlo. O sea, las series se las ganaron y no hicieron gol en los dos juegos. Correcto. Entonces, me parece que va a ser duro. Para comunicaciones, no sé, pareciese tal vez un poco más accesible, más sencillo, será la formación de Santa Lucía. Aunque, ojo, Santa Lucía, ¿cómo se logró meter al final, verdad? Un equipo que arrancó muy... Bueno, no tan mal. Realmente, yo siento que con mi Funes no iba tan mal. Después, creo que ha tenido bajones, tuvo antibajos. Y ahora, con Tatangelo, pues han intentado mantener cierta regularidad. Pero es cierto, no es el mismo Santa Lucía de años atrás, Gustavo. O sea, eso creo que nos queda plasmados. El Santa Lucía que hace un año, si no estoy mal, quedó campeón. Bueno, ya no es el mismo, o sea, no es el mismo. Y, sin duda alguna, pues Comunicaciones tendrá la obligación, de alguna forma, de poder concretar, de poder finalizar correctamente. Mientras que, lo de Antiguo Guastatoya me parece a mí el partido más parejo, más reñido. Guastatoya cerró bastante bien, Gustavo. Hoy todavía logró conseguir una voleada en su cancha, en su campo. Y Antigua, que tiene buen equipo, tiene buena base, de hecho. Pero, con Ramiro Cepeda y esa alianza de Duay Pesarosi, creo que no ha sido la Antigua que se espera. O sea, muy regular. A veces bien, a veces mal. Y eso los tiene clasificando, lógicamente. Pero, no con la solidez que ellos mismos quisieran y desearían. Sí, y hablando del equipo de Guastatoya. Entre los últimos partidos, Landín hizo tres goles. Sí. Y ahora no apareció Landín, pero reapareció Nicolás Martínez con un doblete. Y Luis Martínez con un doblete. Entonces, ellos son los tres atacantes, digamos, netos. Porque Vargas viene por el costado, etcétera. Que hizo el gol ganador en el ya famoso partido contra la nueva en condición de visitante. Famoso, lamentablemente, por razones prácticamente extrafutbolísticas, aunque ligadas al fútbol. Y eso de tener, volver al gol, es importante para un equipo. Aparte de las llaves, por lógica, las posiciones tienen que arrancar en Santa Lucía. Tienen que arrancar en el Manuel Ariza. En el pensativo. Y también en lo que, porque es el seis contra el tres. Y tiene que arrancar en Cobán. Sí. Y establecer entre miércoles y jueves. El orden está establecido. Quienes deben ir en cada uno de los días. Pero los horarios serían los que quedan por establecer. Pero ahí está ya un certamen que va a ser cambiado otra vez para la siguiente temporada. Con eso del sistema de volver a menos partidos y de hacer dos grupos. Pero será otro cantar. Lo de ahora. Pues hay que apuntar que se fueron en blanco en la última fecha. Uno no jugando al principio. El otro sí hablando de Isaac Acuña. Campeón de goleo. Bien por el estadounidense mexicano. Porque hizo once en el torneo anterior y doce ahora. Y Rotondi que hizo quince en el anterior y once ahora. Sí. También quince y once son veintiséis. El otro doce, once, veintitrés. Son los artilleros más regulares. Los porque mantuvieron constancia. Y pues ahora le cedieron los goles del primer torneo para que su equipo fuera campeón. Los de este le alcanzaron para un segundo lugar. Que fue primero hasta que pasó lo que pasó contra Antigua. Que se remató hoy en el Manuel Ariza. Y luego también opinión muy personal. Aquello de, no sé, pero tener que poner a fuerza por reglamento. No por convicción o por planificación patocos en el último partido. Y que a la larga matemáticamente se fue el del trastoca. Aunque para mí el principio del fin de municipal. Del primer lugar fue haber perdido un caso con Antigua. Y ahí sí con el elenco titular. Bueno, José Pablo les va a presentar ahí. Recordándoles que hoy estamos a veintitrés días. De poder realizar, cristalizar para todos. Y para que ustedes lo puedan seguir por la ruta de Facebook. Y de YouTube de Contacto Deportivo. Lo podrán seguir también en Globo. Allá en Quetzal Triango. Y otras plataformas que son sumamente importantes. Sobre todo la premiación. La emoción ahí de los deportistas que van a ser premiados. El próximo, ahí sigue el término, próximo 31. Sí, así es Gustavo. Así que los invitamos a que nos puedan seguir. En Arroa Contacto Deportivo GT. Con la escena de los campeones. Y a usted Gustavo en particular. De los partidos, ¿cuál es el que más me gusta? De las llaves eliminatorias de estos cuartos. Sí, estoy con ese antiguo, el guastatorio antiguo. Hablando que van a jugar los panzas verdes de visite en casa. Primero. La segunda, igual. Estamos con lo de Cobán, Malacateco. La tercera, la de Achua Pamuni. Y la cuarta, la de uno contra el ocho. Así como fuera de Gade, ¿verdad? Pero en este caso, primero la del tercero con el sexto. Segundo, la del cuarto con el quinto. Tercero, la del segundo con el séptimo. Y de último, la del uno contra el ocho. Comunicaciones estará contento porque dos de sus hombres para hacer goles hicieron los goles hoy. Hablando de Anangonó regresando de lesión. Y Santis para mantener cierta cuota de gol importante para el número 18. Ahí está precisamente Juan Luis Anangonó, pues dándose el escudo ahí de comunicaciones para mostrar que tiene una identificación con ese color en el uniforme blanco con vivos dorados. Y de primera división, pues ya al momento de producir esto para ustedes, este video, pues ya un 2 a 2, que es muy bueno en el papel para Mixco. Lo tendrá que redondear el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en su escenario. El Santo Domingo de Unmán ya anunció oficialmente que otra vez será entrada gratis. Entrada gratis, como lo fue en la llave de cuartos contra comunicaciones. Ya saben ustedes que el premio para el ganador de esta llave será el ascenso directo. El ascenso directo tendrá que remar contra la corriente, la formación de quince horas, que necesita ganar. Porque pienso que hacerlo por algún gol pueda quedar más activa que hacer un 3 a 3, por ejemplo. O un 2 a 2 que llevaría esa semifinal a tiempo extra. Y la otra, pues a punto de iniciarse con San Pedro, el equipo checano, buscando otra vez meterse a una disputa grande, que sería pelear por el ascenso, enfrentando a Shinabajul. Y también, en fútbol, y esto ya para concluir, 5 a 0 la respuesta del City a la eliminación, con el estadio lleno, el Etihad, a costa del Newcastle. Con ella tomó 3 puntos de ventaja, con 9 por disputarse, sobre el Liverpool. Y a esta altura también, con un gol de Gianni Carrasco, se impone en el derbi de Madrid, el Atlético a su rival y campeón, que le quitó el título, el Real Madrid. Eso para tenerles en contexto. Y también, disputándose la final del Mutua Madrid de tenis, después de que el patojo Carlos Alcaraz haya tumbado en el camino de cuartos, a su compatriota excepcional, Rafa Nadal. Y en semis, al número uno del mundo, Novak Yoko. Esa tremenda carta de presentación, antes de vérsela, contra el señor Spered, el que tiene grandes condiciones, pero a veces uno dice, ¿y aquí qué pasó con el Beret? Y no dio el famoso toque de pecho. Y no olviden que Alcaraz tiene apenas 19 años, 19 años. Así que, gracias por la compañía.